Platinum presenta Hoy va a ser un gran día, y luego una gran semana, y luego un gran año de toda una gran vida Todos tenemos algo, o alguien en la cabeza Ojo, no se está mirando Intensamente ¿Por él dejamos al piloto de helicóptero brasileño? Próximamente, por Azteca 7